hola buenos días queridos amigos pues dice brian que yo andaba ahí trabajando y mi papá me llamó me llamó que estaba mal a mi mamá y por eso venía a ver ahorita aquí con ella para ver qué es lo que tiene a ver qué es lo que tiene porque él me llamó y no me dijo usted lo que tiene mi mamá vamos a ir a ver entonces el niño se le llamó al escucho y le dijo que el niño no está bien se siente un poquito mal entonces qué pasa bolino aquí hombre la verdad que está mal el estómago y que tienen a noemí yo le di a volver al cual pero no no es cuestión de alcohol porque y después hagamos una prueba y pegamos una prueba civil a ver si aguanta hasta arriba en esta parte de acá está la pena ajá en esta parte de acá está la pena no pero esta prueba es así hasta el toque sin ayuda no le duele solo aquí me duele solo aquí me duele y lo peor es que no como no come viera y apenas con fuerza que yo le comé hombre come tal vez se come la mitad de una tortilla así no come ajá y aquí dice que le duele y solo le toco aquí mira hay un rato que le tiene una chibolona y aquí ve y a este otro lado no le toca nada porque en este lado está la pena y entonces cuando uno levanta el pie y siente el dolor y ese es cuando uno puede puede ver si es eso o no es eso pero hasta aquí no sabemos nosotros si hombre entonces este y que piensa hacer Don Lino? pues la verdad es que ahora nos fuimos allá yo tenía que ir a hacer las puertecitas de la casa ahora allá pero no fui porque ahora la quiero llevar a yo pienso puede que como no 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 hay prueba de nada yo pienso que tal vez empachada está ella pero un empacho se da un empacho aquí pues? pues dicen que a veces cuando está abajo de la costilla al lado de ella dicen que si ahí se queda pegado y duele con el tiempo cuando ya ya se empacho viejo por decir así ajá yo no yo nunca me iba a sobar y esa es la que la quiero llevar a ella yo si a que la soben a mi aquí abajo de la costilla tenía la costilla verdad que si? da un empacho no? si da un empacho pero duele aquí hija? duele toda esta parte aquí pero hasta aquí abajo donde ella le duele tal vez el apéndice o la úlcera o puede ser alguna una hernia pues cualquiera de esas cosas pero como ahí va a ver el que la va a atender pues que es lo que ella tiene pero uno realmente solo la mira ahí pues no sabe que tiene para ver no sabe uno llevemos la fe? ajá vamos le duele le duele le duele le duele como dice el niño le doy aquí ve ajá si de aquí ve le duele no llevemosla ahí se lleva su despedito y le seguimos ahí están las mochuelitas trae la mochuelita para eso pide el papel pero hace cuanto le empezó? ella ya día se queja de eso viera pero hasta hasta ahí en la tarde me dijo que le voy a rezar pero como fue que le empezó pues? así por rato me agarrando comió algo hizo fuerza como dijo como dijo hay que bajar el libro como? como? y hace más como están trabajando allá pues no se hará las críticas y como ustedes como están trabajando allá ustedes también no han comido a la hora si es cierto es cierto como a ellos les gusta les gusta trabajar y todo entonces cuando miran ya es tarde y eso es malo ya vio que la gastritis que es lo que pide nos va a ir ponte despacio ahí acuada a donde metió adelante 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 con cuidado con cuidado con cuidado esta es un moradito mochilito cabrino usted se va a ir con ella aquí ve si 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 tu va atrás tu va a tener la yota y baja el aire ok va a ir vete 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 ok cabrino cabrino no cabrino no 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 le ¡Muy bien! Puede ser que no, tal vez me hagan cuidado de caminar aquí a la cocina. También lo voy a hacer. Vieras que cuando pongo así grasa siento como si tuve una... como si es volencia, me agarran la cabeza. No, no, no. Le falta las penicas con unas semillas de tomate que le caiga a uno, con eso las ruinas. También el chile, también, más. Pero como ellos también aguantan bastante agua, ahorita, de lo que está haciendo la cocina. Y otra cosa que dicen también es que el chile se moja mucho. También al día. Demasiado, demasiado, demasiado. Si es que aguantan agua, entonces es la búlcera gástrica. 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 Ok, entonces lo metieron ahí adentro y nosotros vamos a cerrar. A ver. Que le eviten. Y pues, esperamos que no sea nada malo a usted. Primeramente yo tenía. ¿Le llega la rodilla al chile? ¿Le duele? Ya le hicimos la de la rodilla. No le llega. ¿No le llega y le duele? Pero bien, pero le duele, dice. La operación. Sí. Bueno, escucho. ¿Qué tiene que decir ahí? Dice que se me va a estar. No puede ser. La titi también. No puede ser. Apenado, pues. Porque se dice que. En la situación que no hay dinero. Ustedes. Como decimos, va que. Ojalá que no sea. Deja la apéndice. Porque ahí se va a ir. De operación. Dineral. Se va a ir. El primero dio que no sea. El primero debe. Que no vaya a pasar esto. Que no haya algo pasajero, dice. Ajá. Deja una operación. Es carísimo. Algo, va. Sí. Ojalá que sea otra cosa que ella tenga, va. Pero. Porque la operación es carísima. Que le hagan a uno, pues. No sé cuánto cobran, como 10.000 pavos. No. Bueno. Nosotros llevamos un día a una señora. Con un grupo de ruido. Se cobraban casi 4.000 pavos. A la tía de la Lairi le cobraron, no sé si 10.000. O 11.000. No estoy seguro. Pero a ella fueron dos superacciones. Apenis y cálculos. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. Esperamos que no sea más. O sea. O sea. Puede ser un hinchazón o algo, pero sí, sí, es de estos, pues. Vamos a tener que pedir la colaboración de poquito en poquito y en el buchito la emisión de tiempo. ¿Qué pasó, Lili? Dice que es úlcera la que ella tiene, es úlcera, pues la gastritis le contó la úlcera y la úlcera le tiene inflamada, dice. Y ahorita dice que ella sola la puede inyectar para el dolor nada más, pero dice que hay que sacarle un sonido. Para ver exactamente cómo está, cómo está. O ya va, entonces que le inyecten para que le calme el reloj, y de ahí hay que llevarla a ella, sacar un ultrasonido, y de ahí hay que, le tienen que dar el medicamento especial para que, ahí sí ya la tienen que evaluar un doctor. Sí, 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 lo está diciendo de ahí. Ajá, porque en el ultrasonido sale, qué es lo que tiene ella. Exactamente, ella le hizo, esta terapia que tiene, le dobló la canilla hasta aquí, y le duele y no le dijo ella. Ah va, entonces no es péndice, le dijo. No es péndice. Aquí la vesícula, la péndice. Y si le duele a este lado, le dijo, es úlcera, de la gastritis la úlcera. O sea, que la péndice está de este lado. Sí, es de este lado, pues le dobló la canilla aquí, ¿no? Ajá, pero aquí no le duele a este lado, es a este lado, es una dulce, dulce, básica, ¿no? Pues la tiene inflamada, es hermosita, es una inyección, dice, para que le calme el dolor. Ok, está bien, que se lo pongan y después, pues vamos a ver cómo se hace para, para ir a sacar el ultrasonido. No sé si el ultrasonido está en ayuno, no sé, hay que informarnos, llevarla con un médico, primero, consulta, después de consulta el ultrasonido. El ultrasonido, el ultrasonido, el ultrasonido, el ultrasonido, el ultrasonido, el ultrasonido, lo hemos sacado a los otros. El ultrasonido, bueno, después el ultrasonido, tienen que... Para ver si no es conmigo, hermano. Bueno, pues, va, después, va a sacar el café, si tengo la comida. Va, está bueno, que le inyeste. Vale. Ok. ¿Qué pasó? fíjate que está diciendo aquí la que dice que no es la península lo que es úlcera ahora hay que ir a hacerle un ultrasonido ella sólo le va a poner para desinflamar y para el dolor y hay que ir a hacerle un ultrasonido para ver de qué tamaño es la úlcera que tiene o sea que ella ya no es gastritis sino que es úlcera gástrica de la gastritis se le convirtió en úlcera y hay que ver qué tamaño está la úlcera para eso requiere un ultrasonido y sabes una cosa yo me di cuenta ese día que esta gente ha aguantado a ambos y eso es lo que ella le provocó por no comer si te te cuenta ese día que fuese a trabajar pasaron todo el día y no comieron comieron hasta la tarde entonces imagínate ellos no vienen no vienen desde ahorita con eso ellos vienen de qué rato ya entonces está un poco cabrón es mejor que sacarle el ultrasonido porque si la van a inyectar de repente se va a poner peor la verdad no se ha inyectado solo tiene un calmante para el dolor y lo único que le carga un poquito así como ella lanzó a profesor pero pero hasta aquí acuérdate que la púlsera tiene llaga y ese es el dolor que ella ha venido sufriendo porque tal vez si lo ha traído pero como ahorita han aguantado mucha hambre si tal vez pero se le inflamó y de qué rato vienen ustedes así aguantando hambre que el día comen día no si la verdad si no aguanta el no y eso es malo uno no puede decir ahorita estoy aguantando hambre no no tengo nada al tiempo resulta de las enfermedades con el tiempo que me aparecen en el momento puede decir no entonces que no le van a poner nada olin no es mejor que el examen del examen si es que ella no quiere comprometerse a ponerle nada porque cuando ya hay una úlcera es muy complicado y no se le puede poner cualquier medicamento entonces ella lo que recomienda es ahorita es que se le saque un ultrasonido y el doctor vea qué medicamento es el que le va a administrar sí bueno mucha entonces esto 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 no es para para corto esto es para largo porque esa úlcera es gacha mucha gente ha tenido úlcera y el tratamiento es muy muy largo de año de año sé que eso no es sólo decir así nomás porque eso va a estar con dolor y dolor va a tener que no tomar gaseosa va a tener que no comer cosas con aceite va a tener que todo chile mira pues ella le dijo doña noemí le dijo aquí a la señor auri le dijo que este viernes que cuando como algo grasoso es donde más ese es y ya le dijo a ella ahorita ahí cuidadito comer chile le dijo coca pepsi y café y nada de eso ya que le dije ok muchas gracias entonces nosotros vamos a retirarnos y si algunas personas le quieren ayudar también a noemí pues lo pueden hacer mucho porque esto no es sólo de pagar una consulta y ya ahí nomás no sino que esto sigue tratamiento está el nexium está lanzoprozol ultra fuerte está lo que combate en esa bolsa pero va a tener que comer mucho mucho mucha verdura solo verdura así cocida ok muchas gracias tiramos entonces dice que doña noemí pues resulta de que contiene tiene una úlcera una úlcera gástrica no es gastritis que era gastritis primero después de la gastritis ahorita le duele bastante ahorita no está calmando con la inyección que me puso la inyección ah es que le puso una inyección hoy sólo ahí le curaron 125 quetzales ahorita por la inyección porque venía con mucho dolor eso es sólo un calmante pero aquí un par de horas va a pasar la reacción y le va a volver otra vez no lleno de mí ya estaba viniendo así y esa úlcera es lo que tiene miramos que te va atacando de poquito a poquito a poquito hasta que un día te da y nadie te bota yo te digo porque yo tengo una persona así ya que le pasó el proceso y es largo entonces en este caso como le dije yo como se llama yo puedo ayudarlo con la consulta que se va a hacer o ya sea lo que se puede que se puede hacer este vídeo está grabado la fecha viernes 17 de febrero es un vídeo recientemente porque vemos de que ya está mal hay los vídeos donde ella sale que estamos bajando el pozo estamos en la casita le dejo saber de una vez de que esos vídeos ya son vídeos anteriores no se vaya a equivocar en decir que tal vez son vídeos recientes no sino que reciente reciente el de hoy es el de hoy que estoy mostrando así que si algunas personas tienen la voluntad de ayudarle con algo pues porque yo sé que algo le van a decir entonces cuando algo le dicen es porque algo malo va a tener porque la doña Mari la vio y dijo que y por los dolores que ella tenía que era síntoma y es cierto porque cada vez que ella toma que come algo con grasa le empieza a doler el estómago muchas gracias y nos retiramos ahora vamos de acá